Joffrey Cardoso, él fue quien enterró a los soldados argentinos caídos en el campo de batalla y estuvo aquí en nuestra provincia, ofreció una charla en la Universidad Nacional de Cuyo. Las autoridades del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas le entregaron un reconocimiento. Además fue nominado a Premio Nobel de la Paz junto al argentino Julio Aro por su labor humanitaria. Un soldado de cualquier país tiene algo especial para otros soldados de otros países. Tenemos muchas veces la misma manera de pensar, somos utilizados de la misma manera, somos exploitados también de la misma manera. También un nuevo capítulo se abre y esta es la juventud, personas que tienen sus edades. Ustedes tienen corazones limpios, almas limpias y empiezan con sus vidas con una página blanca. Las heridas son en los corazones de las familias y nunca ellas van a olvidar lo que se ha pasado, claro. Pero tienen que saber que sus chicos, sus soldados, sus luchadores tan valientes han luchado muy muy bien para una causa nacional. Y esto es lo que hace un soldado. Yo tenía en mi corazón las madres de los soldados. Y yo pensaba a mi madre y al beso que me ha dado antes de ir a la guerra. Un beso muy fuerte y entonces la tarea era mucho más fácil para mí pensando a las madres.